Gracias por el contacto. Estudios, el director estadal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la entidad, Andrés Pereira, aseguró que los choferes tienen garantizado el pago por sus servicios y los estudiantes podrán continuar haciendo uso de este beneficio. Veamos. Está claro que el Ministerio ha tomado la decisión de suspender, no eliminar, ok, suspender la metodología que tenemos actualmente administrativamente para el manejo del pasaje estudiantil, más no eliminar el beneficio del pasaje estudiantil, que es una, digamos, reivindicación que tiene el sector estudiantil desde hace 30, 40 años atrás. En este sentido, quiero informar que en el Estado portugués vivimos un clima de paz, los estudiantes han tenido un comportamiento cívico, hemos tenido toda la colaboración del sector transporte. Por su parte, el vocero del sector estudiantil detalló cuáles son los requisitos que deben presentarse de forma obligatoria para poder hacer uso de este subsidio. El estudiante, para pagar el pasaje, solamente debe presentar la constancia de estudio, cédula de identidad, carné de la institución, o en su efecto, la tarjeta microlac con la cédula de identidad. Es obligatorio para todos los estudiantes, universitario, ciclo diversificado y básica, para tener un control con respecto a lo del pasaje estudiantil. Finalmente, la autoridad aseguró que las deudas existentes con el sector transporte por concepto del pasaje estudiantil serán honradas a partir de la segunda quincena del mes de noviembre. Es nuestro aporte a esta hora desde el Estado portuguesa y de esta forma devolvemos el contacto al estudio en Caracas.